Ah, bueno, tengo una conchaleco A ver, el primero es en el centro Arriba Sí, donde la bandera, de B, ¿no? ¿Cómo sabes? Creo que es lo único que se sabe No, luego Es en la casa esta de aquí, no, o era de allí Tirad mierda, tirad mierda Tirad mierda, tirad mierda Tirad mierda, vale He capturado, he hecho un punto ¡Hola! Por detrás, vale, ya han hecho también ellos la de ir por abajo No, vamos a decir yo por abajo Pues no sé qué coño han hecho Vale, me acabo de suicidar Estoy así de listo I am that smart Bueno, de momento estamos perdiendo, ¿eh? Pero, ¿cómo puede ser que mate a dos Si no hayas matado al de ahí enfrente? Estamos perdiendo big time Ah, pues está bien Esto de que no te mueras Me mola tu rollo Venga, tío Pero no te he metido la del pulpo, chaval Muérete No me gusta esto, ¿eh? No tiene buena pinta así de entrada Bien, 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 bien Este punto caliente ahí ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ese puntaco! ¡Ese puntaco caliente! ¡Ese puntaco caliente! ¿Ha cambiado ya? Sí Sí, hijo, sí Y ya estaban ellos ahí esperando Eso es la picada ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Vaya camp... ¡Qué hadas que se pega esta gente, chaval! Pero flipa, pero mucho, ¿eh? Cuidado, Alex, detrás Muerto Bueno, no vayamos a quejarnos Porque así se juega esta mierda O sea... Es lo que es Vale, güey, tú cubres el medio, ¿no? Un punto caliente es así Y así seguirá Nunca cambiará Me he quedado canchado aquí, tío Ahora Por el lado, por el lado No muere, tío No muere Me va a caer a mí Porque soy el único que está fuera Oye, yo me voy a quitar el chaleco, tío Porque... Porque es que me matan a granadazo Igualmente Qué buena, Alex Ah, es que casi me sale... Yo te voy a estar de muerte muerto ¿Y si juegas conmigo? Vamos, vamos, que ya lo tenemos, ¿eh? Bueno, de hecho, creo que no tenemos que estar todos dentro, ¿eh? No, no, no Con Cono, de la otra punta Yo voy 0-6, ¿eh? O sea, no he matado a nadie Abajo es Mierda He matado a ninguno Bueno, aquí sí que se pegan las campeadas que... Campeada, vale Bueno, es normal Vale No, tío, madre mía, chaval Pero es que qué gente, ¿eh? Va, va, va Vamos a montar ahí Había otro ¡Hostia! Madre, nene Porque no me sale que el punto es de ellos Si hay dos tíos del... Vamos, vamos, vamos Está en disputa Lo tengo Triple baja ¡Venga! ¡Madre mía, Rock! ¡Madre mía, Rock! Os ha gustado, ¿eh? Vale, cuando queden cinco segundos Me voy al siguiente Vale, por ahí viene uno, Willy Vale, vale, aquí hemos hecho una remontada guapa aquí, ¿eh? Vale, está ahí arriba Está dentro, está dentro del siguiente Vale, vale, sube, claro Ya, joder No, porque me han tirado de todo Tengo un coche ¿Qué sirve para algo? De hecho, si lo voy a tirar Lo voy a tirar, lo voy a tirar Le doy balas y no le pasa nada Vale, preparado Oye, el gache este, tío ¿Qué tiene, tronco? Es impresionante, ¿eh? ¡Madre mía, tío! ¡Ah, doble! Vale, tengo relámpago y hellstorm Vale, vale, cuidado Viene uno, viene uno Mierda Joder, qué mal Cuando sea... ¡Por detrás! Cuando sea uno abierto ¿Me avisáis? Y voy No, no, y tiro Tiro, tiro Que tengo toda, toda mía Vamos ¡Venga, cubridme aquí! Tres tíos, ahí ¡Ah, tío! Yo cubro por detrás Toca el de en medio Toca el de en medio Toca el de en medio Aparece en la otra punta Aparece en la otra punta Vale, vale ¡No! Mierda O sea, va la puta granada Rodando hacia... Lo tengo, lo tengo, lo tengo Vale Vale Ahora sí voy a tirar las mierdas, ¿eh? Tíralas, tíralas porque están ahí como... Vale, lo tiro, lo tiro, lo tiro ¡Madre mía! Vale, id para allá, ¿eh? Pero si es enemigo No, no, coño Se lo acabo de tirar yo Cojones, 33 Es enemigo Pero ¿cómo es enemigo? Ahora, ahora Venga No ha matado a nadie, ¿eh? Que alguien... Por favor, que alguien me lo explique O sea, lo habéis visto todos He tirado un Hellstorm ¡Oh! ¿Habéis visto esa? No Mira esta y mira... Bueno, más granadas ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¿Qué voy a hacer? Tengo todas las rachas Vale Pues... ¿Ya vas? Sí, sí, en ello estoy Pero... Pero en serio, tío Yo no entiendo eso que ha pasado O sea, no lo entiendo Como que se rayó Y tiraron un... Sí, sí, lo tiré enemigo, tío Pero no os he matado, ¿no? ¿A vosotros? No, no, no Toma doble baja ¡Dos down! ¡Dos down! ¡Madre mía! ¡Qué mal estoy, eh! He tirado los misiles Y no ha pasado nada ¿Ves? ¿Ves? Pues como yo Pero estaban permitidos, ¿no? Estaban todos dentro, ya Sí, sí, sí Si no, no te dejan meterlos ¡Mira, tío! Es una cosa muy rara esto, ¿eh? Alguien nos lo explicará en los comentarios Tío, no tenéis ni puta idea Va, 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 va Hostia, va, ¿eh? Mira, que voy con la máquina de muerte Qué grande eres ¿Mata la máquina de muerte O también te hace la pirula? Mata, mata Vale, no nos quedemos todos dentro, ¿eh? Pero alguien Vale, vale Cuidado, un coche Yo corro la derecha ¡Hala, tío! Es quitarme el chalet o tú Y comer una granada He matado el coche Va por el centro, va por el centro Están abajo, están abajo ¡Vale! Vale, ahí está abajo, ya Ahí está abajo, ya ¡Buena, rock! Parizote, ¿eh? Bueno, parizote Venga, Sara, va, va, va Estoy abajo, estoy abajo Estoy dentro ¡Buena! Vale, me han matado dentro Tiro una granada Si quieres Vale, vale, la quito No te vi ¡Uf, tío! A esa granada, chaval Me quedan pocas balas O sea que ya está Se me han acabado las balas justo ¿A cuánto es? ¿A tiempo o...? No veo, tengo un APM No veo nada, ¿eh? Está abajo, ¿no? Aguantad que ya vamos Aguantad Vale, vengo, vengo, vengo Están todos ahí, tío Estoy dentro ¿Quién, quién, quién? Yo estoy aquí protegiendo este lado El lado del Yakutsi Me han matado Arriba, me han matado Oh, disputa, tío Mierda, me he cargado a uno Pero me han matado el resto Bueno ¿Dónde sale ahora? ¿El siguiente dónde es? El siguiente es allí Arriba, en la frutería Justamente en el barco ¿En el barco o en la frutería? Ni puta idea, pero vale Ya lo salgo En otras puntas, ahora En otras puntas Cubrirla Cubrir Mierda, ya hay uno ahí, tío Esperando en la puta planta, tío Y no se muere, tío Venga, tenemos ventaja No pasa nada Venga, va, que está bien No, no, no Pero esta ventaja se acaba en nada Vale, por la derecha Por la derecha han puesto una torreta O sea que Venga, entra ahora, Sara Uh, hay dos tíos ahí Esperando por esa puerta Tía puta, tío Quita, quita, quita Solo me ha matado a mí, tío Increíble Alex Me he cargado a una centinela Mierda, tío Bien, bien, Willy Vale, vale Lo he matado ahí con la granada Voy a intentar dar la vuelta Venga, ahora, ahora, ahora Dos tíos Tío, no se muere Tres, tres No Hay uno aquí, hay uno aquí En la puta mesa había uno, joder Oye, me han reaparecido por la espalda Ah, el de arriba, el de arriba Queda el de arriba Vale, voy a intentar Pillarlos por detrás El de arriba, queda el de arriba, eh ¿Cómo el de arriba? Vale, vale, vale El de arriba, en el que estoy ahora En el medio Arriba, es que no hay más Venga, venga, bueno, Willy Ah, vale Cuando se ve aquí es un tío Mira, vienen por el otro lado De repente reaparecen, ¿sabes? Aquí No lo entiendo Un rock por detrás No Se me han acabado las balas, tío Venga, aguanta el que está ahí en el cuarto Y el que aguante Aguanta, aguanta, aguanta No, arriba, tío Vamos, vamos, vamos Tenemos que ganar, tío Sí, sí, este hay que pillarlo, eh Venga, va, 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 va Vale, el mío, 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 mío ¿Qué dices, tío? Madre mía Unas conexiones Vale, vale, vale Joder Cómo nos estamos comiendo Las granadas Vamos, triple Buena, Willy Uh, qué granada, chaval Ah, mierda, casi lo mato Ah, mierda, mierda Una ahí Vale, buena No, tío Ah No Por detrás Rabia Qué buena Toma Venga, va, va, va Vale, 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 vale Vienen por detrás Mira, tío Por Dios Oh, vale Entran por la puerta de arriba Oh, tío Pero cómo ha podido matar Y nacen de aquel lado Allá, eh La tengo yo Estoy yo Me matan Vale Han cegado y me han matado Pero bueno Ya he hecho ahí un puntito Están ahí, están ahí Están ahí Adentro Buena ¡Vamos! Yo curro a la izquierda Curro a la izquierda Toma Que le rica Lo veo Oh, era dos Vamos Ah, mierda No Cómo me ha matado otra vez De la mierda Cuarto Buena Qué buena, joder 45,30 euros Sí, señor Vaya locura, ¿no? Pero mucha, ¿eh? Es que este mapa, tío Uf, pero ha sido muy buena Jueve Thomas Y Rock Están ya las horas de 16 defensa Yo no juego bien Pero bueno Me queréis, ¿verdad? Sí Sí, siempre Pues nada Esta, esta la subió yo Porque me ha gustado Así que Jaja Aunque como si hay un segundo assignment Jajaja 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 Jaja Jaja